Quien irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor a la humanidad. Quien dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón. Quien irá a esos hombres tan desesperados. Quien irá a esos matrimones acabados. O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le amemos. Hombres de valor, necesitan a Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que siga la ruta atrasada, con la mirada en su Salvador. En mi aquí, Señor, brindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí. Asumo ese reto, asumo ese reto, me entrego completo y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesitan a Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesitan a Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, responsables. Hombres de valor, responsables. Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que sigan a la ruta atrasada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesitan a Dios que cambia el corazón. Hombres esposados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada con la mirada en su salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.